¿Entonces produces tus propias telarañas dentro de tu cuerpo? Preferiría no hablar de eso. No, no, no fui por... ¿Cómo? ¿Te estás burlando de mí? No, 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 no se está burlando, es que... Nosotros no lo hacemos y nos da curiosidad cómo funciona lo de tu telaraña, es todo. No, pero si es algo personal, no quiero ser metiche, nada más digo que es cool. Es que quisiera decirles cómo, pero yo no hago nada. Es así como respirar, respira sin tener que pensarlo. ¿Sólo te sale de las muñecas o... También te sale de otros lados? ¿Sólo de ahí? ¿Nunca te has bloqueado? Porque a mí se me acaba todo el tiempo y entonces debo hacer más en el laboratorio. Y es todo un fastidio comparado con lo que te pasa a ti. Sí, suena a que es un fastidio, pero sí, hasta lo dije, dije, oh, tengo un bloque de telaraña. Wow, ¿por qué? Sí, crisis existencial, ya sabes. Sí, bueno, mejor ni me descuerda.